Música 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 Chiamo Neste Sobre cultura pura Torocamo con el coile una pura A chicalto mi troni que picitra Mucma ram ram bugoli ma chura Toro molai poni balo Vidi bi golocha auncho sopeko palo Manche ko jachi no ke garo bako vairo gaun koro Bipramon ke saru kalo Ke bako hola Rap ancas gera cha stop ke bako hola Geep poni ke ara cha stop ke kako hola Keda monopore nikine esto be le bako hola Ke bako hola Rap ancas gera cha stop ke bako hola Geep poni ke ara cha stop ke bako hola Keda monopore nikine esto be le bako hola Paj galgo rap battle yani kula monsko bela Ek dui ota neta baki sope zana veda Monu sopeko buru sope rapper meru chela Ma songo rap kok cha lina aijo bela bela Talai te him ne dik cha Video vana is kerti not chai sloba butik cha Nepal josto desma repai deni bik cha Toro to josto hawa songo kosle rap sik cha Eso ali kati rapper josto huna zan Tero rap sundha hamii sagoiko dhupsa tran Nacar dhere san Pura man tolai dhuha cha Sko uraai dhin chu dhuumra ban Chayna unay stan tero asli rapper manz Tero asli rapper manz Teroe video jatha ta 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 yi lach cha over last Teroar thik eho despari chan namor dhoko raj Pati keti matra nothko chu saba apu poni nats Kye bako hola Rapp hancha sghera josto kye bako hola 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 Rapp hancha sghera josto kye bako hola Kye bako hola Kye bako hola udhai chare Kye bako hola Kye bako hola Kye bako chen Alok ura Kye bakoكل ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!